Me pegó la gana de tomar mi trago, ponderme borracho y de jalar la banda Me pegó la gana y nada más, por eso traje serenata De una vez te digo no me iré sin verte, vale más que salgas Me pegó la gana de tomar mi trago, ponderme borracho y de jalar la banda Me pegó la gana y nada más, por eso traje serenata De una vez te digo no me iré sin verte, vale más que salgas Otra vez muchachos, tóqueme la misma pa' que vea la intia que me trae entrado Sente viendo el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron Mañana es domingo y ya estoy decidido, de aquí no me largo Me pegó la gana de gritarle al viento que me traes bien loco desde mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay canto de planes, se habla el gobierno Mejor hay un cine y si ves que se anima, pues aquí lo atiendo Me pegó la gana de romper las reglas, no traje mariachi, preferí la banda Ya van muchas veces que el muchacho alegre retumba la cuadra Y en lugar de Rosarreta que la troca de cerveza helada Me pegó la gana de gritarle al viento que me traes bien loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes, se habla el gobierno Mejor hay un cine y si ves que se anima, pues aquí lo atiendo Me pegó la gana de soltar los perros, de ponerme teco, de veras me encantas Te tiro un pirupo, se me van los ojos cada vez que pasas Hoy ando contento y nada más, por eso vine a darte la atas Me pegó la gana